Siempre han formado parte del paisaje, pero actualmente los pescadores artesanales de Embur, uno de los puertos más grandes de Senegal, enfrentan un futuro incierto. Ibrahim, de 36 años, va de regreso a casa. Y como es habitual, la pesca no salió bien. Solo atrapé esto hoy. Antes, a 7 u 8 kilómetros de la costa teníamos muchos peces. Hoy, aunque nos alejemos 30 kilómetros, no pescamos casi nada. La pesca ya no es rentable. La sobrepesca industrial ha pasado factura. Los grandes pescadores de Embur acusan a los grandes barcos de arrastre extranjeros de vaciar el mar. Algunos dicen que no tienen más remedio que cambiar de oficio. Pap mata el tiempo con algunos amigos, todos pescadores retirados como él. Vendimos el mar a barcos extranjeros, solo nos dejan migajas. La única solución que nos queda a nosotros, que conocemos bien el océano, es intentar cruzar a Europa. Abdoulaye Enjay conoce bien la angustia de los hombres de Embur. Este pescador trabaja en estrecha colaboración con las comunidades locales. Hoy hace un llamado a las autoridades para que garanticen una gestión sostenible de la pesca. Mira esas cajas, filma esto. Mira esas cajas. Si hubiera peces, estas cajas estarían llenas. Estos barcos están raspando el fondo marino de los océanos de Senegal y de los países vecinos, privando de alimentos a millones de personas. No debemos olvidar que es la pesca artesanal la que alimenta a los senegaleses, en las regiones no costeras, pero también a los países vecinos como Benin, Burkina Faso, Mali y otros. Los pescadores no son los únicos preocupados por el agotamiento de los recursos pesqueros. Las pescaderías y las mujeres que venden y procesan pescado también son víctimas colaterales. En Senegal, según cifras oficiales, el 20% de la población vive directa o indirectamente de la industria pesquera.